Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Les tengo una noticia que me pone muy feliz y muy triste al mismo tiempo y es que este va a ser mi último detrás de... Pero pues no se preocupen porque lo voy a dejar en muy muy buenas manos que son las manos de Daniela Zagastegui, mejor conocida en Femme como Dana, quien se va a hacer cargo de este nuevo detrás de a partir de ahora. ¡Ven! ¡Hola! Bueno, ella es Dana, la verdad es que es una chava súper chida, la conozco desde la universidad, sabe muchísimo de series, muchísimo de cine, va a ser un trabajo excelente en este detrás de. Y bueno, cuéntanos de qué va a ser tu primer detrás de. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de Sofie, un asesinato en Westbrook que se va a estrenar este 30 de junio en Netflix y que reabre este impactante caso ocurrido precisamente en una localidad de Irlanda a finales o mediados más bien de los 90. Entonces pues yo los dejo en excelentes manos, en las manos de Dana, y pues me despido, igual pueden seguirme en mis redes sociales, estoy como arroba veleferime. Yo soy Betilara, fue un gusto hacer videos para ustedes y hasta la próxima. ¿Quién era Sofie Toscando Plantier? Justo en la víspera de Navidad de 1996, se encontró en la ciudad de Tormor, en el condado de Cork, el cuerpo de la productora francesa Sofie Toscando Plantier. Esto fue un descubrimiento pues realizado por una de sus vecinas y la verdad es que fue muy impactante por la naturaleza del crimen. Duplantier había visitado varias veces Irlanda, en vacaciones familiares, con sus amigos, de ahí le nació cierto cariño por el lugar, lo que hizo que en 1993 quisiera comprar una casa de campo, de vacaciones, ya saben esas cosas que la gente con dinero sí puede hacer, en el condado de Shul, muy cerca de Tormor. Sofie vivía en París con su marido, Daniel Toscando Plantier, y el hijo de su primer matrimonio. Así decidió hacer un viaje en solitario en el año de 1996, previo a Navidad. Sin embargo, pues su cuerpo fue encontrado la mañana del 23 de diciembre por una vecina, Shirley Foster. La verdad es que la situación sí se pone bastante cruda, de hecho, pues una de las pruebas del caso, las evidencias que encontraron, una pizarra negra ensangrentada, que supuestamente habría sido el arma, ¿no?, con la cual le quitaron la vida a Sofie Toscando. La patóloga no pudo asistir inmediatamente a la escena del crimen, de hecho, tuvieron que pasar 28 horas para que pudiera llegar, y durante todo ese tiempo, su cuerpo se encontraba a la intemperie. Cuando finalmente logró llegar la patóloga a la escena del crimen, encuentra, pues varios golpes particularmente en la cabeza, estos fueron tan severos, y posteriormente un vecino trató de identificarla, y no lo logró. Desde entonces, la Gardai, la policía irlandesa, básicamente que es como se le dice, ha sido, pues, culpada, obviamente no en muchas ocasiones, del mal manejo de pruebas, e incluso, y ya les contaremos más adelante, de presuntamente, porque hay que protegernos legalmente, coaccionar e intimidar a los testigos que forman parte de este caso, ¿no? Decidieron hacer una investigación, de hecho, la Gardai, la propia Gardai, decidió hacer su investigación interna, y dijeron que no, que no encontraron casos de corrupción de alto nivel, pero lo que sí encontraron fue una mala administración, eso sí lo aceptaron, nada más que dijeron, pero el otro no, así que, pues, ya se imaginarán qué tan turbio se pone la investigación a partir de este momento. El principal sospechoso de la investigación es un periodista que llegó a Irlanda en 1991, su nombre es Ian Bailey Mancuniano, y se hizo popular en la zona, en esta ocasión se trataba de violencia doméstica, y de hecho fue tan grave, que desafortunadamente su pareja terminó en el hospital. En muchas ocasiones, Bailey, incluso desde el inicio, ha negado conocer a Dupontier. Digamos que la razón por la que el foco se centró en él fue porque él sabía que esta era una mujer de nacionalidad francesa, aunque niega haberla conocido. Y esto lo dijo, o lo dio a conocer a las autoridades antes de que se diera a conocer públicamente, porque obviamente esto ya lo sabían, ¿no? O sea, la policía ya lo sabía, pero no lo había dado a conocer. Poco después, y otro de los motivos por los cuales también Bailey fue señalado como el principal sospechoso desde el inicio de la investigación, es que presentaba rasguños en su antebrazo. Incluso tenía un fuerte golpe en la frente, y él aseguró, dijo, no, 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 es que miren, yo fui a talar mi propio árbol de Navidad, y de ahí se me hizo eso. La realidad, y pues para su terrible suerte, por así decirlo, es que hay testigos que dicen que estuvieron con Bailey el día que él dice que él fue a cortar el árbol, que fue el 22 de diciembre, y ellos aseguran que no encontraron ni rasguños, ni golpes, ni cualquier otra herida. Entonces esto también pues encendió los foquitos, ¿no? De la Garda irlandesa. Y pues también la Garda ahí, a partir de ese momento, desecha o desestima muchas otras posibles líneas de investigación. Mientras estaba bajo investigación, lo peor de todo es que el periodista dijo, bueno, ¿qué puedo hacer para mostrar mi inocencia? Y su idea fue más terrible de lo que se pueden imaginar. Básicamente empezó a hacer un blog argumentando que Dupontier tenía múltiples compañeros sexuales porque eso obviamente es muy importante, y encima de eso trataba de mover la investigación de Cork a París, como para eliminarse, ¿no? Como testigo. Y pues obviamente esto solamente le aumentó la sospecha, ¿no? Que había precisamente en torno a él. Encima de esto, ya saben, como si todavía necesitaran una razón más para creer que es el culpable, un testigo llamado Malachi Wright declaró que precisamente Bailey había ido con él y le había confesado que sí había cometido el crimen durante un viaje en carretera. Aunque esto sí fue tomado en consideración por la guarda irlandesa y de hecho fue detenido dos veces, en realidad nunca se pudo llevar a juicio su caso porque aseguraban que no tenían las suficientes pruebas en su contra. Entonces a partir de eso es cuando todo el caso se complica mucho más de lo que ya estaba. Ahora que ya sabemos un poco quién fue Sophie Duplantier y qué pasó con ella, vamos a hablar un poco precisamente de los cargos que ya no son de Irlanda sino que son desde Francia y cómo pasa todo esto, ¿no? En la legislación francesa hay una posibilidad de extraditar a personas que comitieron delitos o crímenes contra personas de nacionalidad francesa para poder extraditarlos y juzgarlos. Esto se intentó en 2010 contra Ian Bailey. La familia decidió abrir su propia asociación para investigar el caso como tal. Así se tramitó precisamente esta orden de extradición y pues todo muy padre, ¿no? O sea, ya finalmente se iba a poder hacer este juicio pero ¿qué creen? Pues no, que Bailey presenta una apelación ante la Suprema Corte y les concedida. ¿Por qué? Porque Francia no tenía la intención de juzgarlo en este momento y eso es algo que sí se requiere al momento de hacer precisamente esta petición. Y ya por si toda esta cuestión legal fuera suficiente resulta que todavía hay más. Desafortunadamente en este tipo de casos también existe esa cuestión de reciprocidad. Entonces, en teoría Irlanda no podía conceder esta extradición porque él no es irlandés en realidad él es inglés. Entonces ahí Irlanda se metía en todo un lío legal porque sí, el crimen se cometió en su territorio pero los involucrados pues no son ciudadanos. Y luego en 2017 pues que creen que ya finalmente lograron conseguir la orden de extradición entonces ya van se la llevan a Bailey y logra escapar una vez más ahora argumentando un abuso de proceso que sí le concede otra vez la Suprema Corte y pues Francia ya estaba así harta de este caso ellos estaban convencidos de que Bailey había sido el responsable y entonces dicen ¿saben qué? A nosotros no nos importa vamos a hacer el juicio sin Bailey. Lo juzgan lo declaran culpable y lo sentenció nada menos que a 25 años de prisión. El único problema es que obviamente esa condena pues ni siquiera ha empezado a correr porque Bailey sigue libre o sea Bailey nunca fue extraditado como tal simplemente la corte francesa declaró que es culpable y esa es su sentencia. Eso ocurrió en 2019 desde entonces Bailey ni siquiera crean que se ha escondido que ha tratado de evadir el ojo público no, no, no él le encantadísimo de dar las entrevistas que sean necesarias para limpiar su nombre según entonces obviamente ha salido a decir que nunca conoció a Dupontier que la investigación está sesgada que hay una campaña en su contra básicamente que es un chivo expiratorio pero obviamente sin decir que es un chivo expiratorio porque pues no es mexicano esto ha ocurrido durante los últimos pues tres años en realidad hay otro documental estrenado también este año nada más que en mayo es interesante porque nos da dos perspectivas muy diferentes del mismo caso Jim Sheridan que es precisamente el responsable de este otro documental Murder at the Cottage nos muestra un lado muy diferente que precisamente está más enfocado en dar la versión de los hechos de Bailey entonces básicamente se fue a buscarlo se fue a entrevistarlo le fue a que le platicara según esto hasta la poesía le leyó se pueden imaginar ¿no? y en realidad no es del todo terrible creo que es otra perspectiva solamente y que es un buen complemento a esta serie que se viene de Netflix pero si hay muchas cosas que no terminan de encajar en este documental ¿no? y es precisamente pues porque más que nada se enfoca en la perspectiva de Bailey quien como ya dijimos está segurísimo o asegura más bien y no deja de asegurar que él no es culpable que él no tiene nada que ver que él no es un hombre violento aunque si se tienen hechos de que fue un hombre violento con otras mujeres incluso ha dicho que su único delito por así decirlo es ser un excéntrico y que si ese es el caso y si eso se va a enjuiciar pues todos tenemos que tener cuidado ¿no? que también pues creo que es una exageración bastante grande y bueno una de las cosas muy importantes de este documental es precisamente que señala algunas de las inconsistencias en el manejo de la investigación una de ellas viene de Marie Ferrell quien fue la primera persona en identificar y posicionar a Bailey en la zona donde ocurrió el crimen años después María Ferrell se retractó varias veces esta declaración diciendo que en realidad ella fue intimidada y que fue coercionada por el equipo de investigación porque en realidad ella asegura que el hombre al que vio era alguien de Oriente Medio ya saben ¿no? Igualmente y esto si es en el documental de Dauer algo bien interesante es que explica que muchos de los residentes de la localidad de los lugareños revela que ya le tenían cierta roña a Bailey tanto por el caso de violencia doméstica previamente como por muchas otras razones que en realidad tienen más que ver con su carácter con su forma de ser con ciertos sospechosismos porque era un extranjero y pues es interesante porque muchos de ellos estaban dispuestos a creer que él había sido culpable del homicidio incluso antes de que se cometiera el homicidio el hijo de Duplantier de hecho ya ha salido en varias ocasiones a decir precisamente que pues está claro quién lo hizo que él no tiene ninguna duda que él sigue esperando justicia porque pues a casi 30 años está aún no ha llegado para la familia y en el documental de Netflix lo vemos otra vez haciendo estas declaraciones e incluso diciendo que el documental es la prueba final de que Bailey es el culpable y bueno aunque a nosotras sí nos convence tampoco podemos decir que el documental es la prueba definitiva más que nada porque como sabemos siempre hay esta selección ¿no? de información no puedes cubrir totalmente todo y finalmente pues eso le corresponde a un juzgado sin embargo lo que sí podemos decir los dos documentales nos dejan clarísimo que este hecho fue muy mal manejado que evidentemente todavía hay una familia que sigue esperando justicia como ya dijimos y no la ha podido obtener incluso ahora incluso después de que digamos un tribunal ya declarara la culpabilidad de Bailey no se ha podido lograr la captura y detención de este individuo y pues incluso más allá de eso a nosotros sí nos deja la verdad con muchas más dudas que respuestas por eso nos encantaría que nos dijeran ustedes qué creen si creen que lo hizo tienen a otra persona en mente cuáles son sus teorías de la conspiración en este caso nos encantaría leerlos acá abajo yo voy a estar encantada de este episodio la verdad porque a mí siempre me encanta hablar de series con mis amigos con mis amigas con la familia con quien sea que me escuche así que muchas gracias por escucharme y no se olviden de comentar suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para estar al pendiente de los vídeos que subamos muchas gracias y fue todo un gusto y activar la campanita